...companía familiar. Hay que ofrecer una alternativa real a los argentinos. Esto dijo Florencia Casamiquela, la dirigente peronista, que recorrió junto al gobernador Juan Manuel Urtubey un centro de primera infancia en Salta. Quiero resaltar la labor y el interés que ha puesto el gobernador y todo su equipo de trabajo en un momento crucial para la vida, que son los primeros 3, 4 años de crecimiento. Como mamá y también como dirigente política entiendo que esos son los temas sobre los cuales la política debe discutir hacia adelante. Así que veníamos a conocer esta experiencia y empezar a elaborar como parte la propuesta del gobierno que se viene, porque eso es lo que nos espera la vuelta de la esquina, hay que ofrecerle a los argentinos una alternativa real a esto y eso se hace con trabajo, eso se hace con propuestas, eso se hace con proyectos como este y con cuadros de Estado que tengan la capacidad, que tengan la voluntad, que tengan el amor por lo público y que puedan ofrecer renovación y frescura a la gestión. Lo que me llama la atención es ese Estado proactivo que va a buscar la vulnerabilidad, cosa que claramente en la provincia de Buenos Aires no tenemos. Nosotros, como vos bien dijiste, en el conurbano de la provincia tenemos una multiplicidad de problemáticas que muchas veces requieren de un Estado activo que vaya a buscarlas. Por eso entiendo que es una política que verdaderamente merece ser replicada en muchas otras provincias, merece ser impulsada desde el gobierno nacional porque estas son las verdaderas políticas de Estado sobre las cuales todos los partidos políticos, la sociedad civil, debemos involucrarnos porque no es ni más ni menos que el futuro de nuestros hijos. Gracias.